Con este panel buscamos no solo identificar las áreas en las que el alto flujo de personas ha generado presiones en la infraestructura del país, sino también identificar las oportunidades que esta migración tendrá futuro para Colombia. Entonces, sin más preámbulos, les voy a presentar a nuestros panelistas. Gracias. Luis Fernando Mejía es el director de FEDESARROYO, que es un think tank colombiano dedicado al estudio de varios fenómenos económicos y recientemente sacaron un reporte muy completo sobre la migración de venezolanos en Colombia. Cecilia Arango es la secretaria de Planación del Atlántico y ellos vienen adelantando un trabajo muy importante sobre los migrantes venezolanos en Colombia y sobre los retornados, que son personas colombianas que vivían en Venezuela y ahora han vuelto a Colombia. Les presento a Hernán del Valle, que es un Harvard Radcliffe Fellow y fue director de Médicos sin Fronteras en Colombia. Les presento a Gigi Bisbal, mi co-chair. Todas la conocemos. Ella es estudiante y fellow de Harvard. Y yo soy Isabela Loaiza. Yo estoy terminando mi maestría en el MIT Media Lab y hago investigación sobre migraciones masivas utilizando herramientas tecnológicas. Entonces, sin más, bienvenidos panelistas. Bueno, les voy a hablar un poquito de la importancia de tener esta discusión. Hace más o menos unos dos años yo empecé a hacer trabajo de campo para mi tesis aquí en Harvard, en economía laboral. Yo empecé a mirar cómo ciertas personas se insertan al mercado laboral. Y trabajando con datos de Colombia, de empleadas del servicio, me encontré que hasta el 2012 habían más o menos 200 mil a 300 mil empleadas domésticas colombianas en Venezuela. Esto fue hasta el 2012. En el 2013 recibíamos 492 millones de dólares en remesas desde Venezuela. En este momento es prácticamente cero. En el 2015 se calculaban 109 mil venezolanos en el territorio nacional. En el 2017 ya eran 415 mil. Y se pronostica, y me puedo equivocar, puede ser mucho más, que para el final del 2018 van a haber más de 1 millón 300 mil venezolanos. Entonces, como es de conocimiento de ustedes, estamos frente a una migración masiva de personas. Lo que queremos hablar en este panel es que esto es lo que tenemos. No se escogen a los migrantes. Esas son las personas que están con nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a incluir en nuestras políticas públicas? En el panel van a ver lo que queremos transmitir, que es una respuesta positiva a este fenómeno. Entonces, le deseo la palabra a Hernán del Valle. Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar acá y gracias por la invitación a los organizadores. Yo quería empezar poniendo esto en contexto. Un millón 300 mil refugiados o migrantes es algo sin precedentes para Colombia. Es una inmigración grande, pero no es una inmigración inmanejable. Me parece importante cómo se está el discurso alrededor de los refugiados venezolanos en Latinoamérica y particularmente Colombia. Yo lo que rescato es que es un discurso que todavía se enfoca en los desafíos y no se enfoca en la parte negativa como es en otros lugares del mundo. Entonces, para mí esto hay que rechazar el lenguaje de crisis humanitaria, de esto es el apocalipsis, no lo es. Es una situación que presenta, como dijo Gigi, Colombia no la puede elegir, es lo que Colombia tiene y dependerá de la política colombiana, de transformar esto en oportunidades y algo gestionable o realmente transformarlo en una crisis humanitaria. Yo creo que Colombia y Latinoamérica tienen que mirar mucho a Europa. Europa creo que es un gran ejemplo. Un ejemplo de lo que no hay que hacer. Europa ha invertido billones de euros en cerrar sus fronteras, en dejar a los refugiados fuera de la ley, en no permitir regularizar la situación por la que la gente pueda trabajar, en no bloquear el acceso a la salud, el acceso a la educación y eso, hoy la Europa que ustedes ven es una Europa que tiene mucha menos cantidad de inmigrantes dentro, pero con un problema social latente que es una bomba de tiempo. Entonces, yo lo que rescato, y ese es el trabajo de gente como Cecilia y gente que hoy en Colombia está haciendo algo con una idea de integrar social y económicamente a la gente. Ese es mi primer punto. Se puede y hay que seguir por ese camino y no hay que sucumbir a un discurso de hay demasiada gente, cerremos la frontera, construyamos una pared, como se dice en este país. Entonces, eso es mi primer punto. En cuanto a la ayuda humanitaria voy a hablar dos o tres cosas. Hay un desafío, evidentemente, esa cantidad de gente que necesita asistencia humanitaria hoy, pero la situación no se va a resolver con asistencia humanitaria, se va a resolver con una política a largo plazo, una política de Estado, que la gente no termine dependiendo de una respuesta humanitaria. Entonces, mi mensaje ahí es, sí, a más ayuda humanitaria, pero también a una política un poco más a largo plazo con esto. Y cuando uno habla de ayuda humanitaria en Colombia, no puedo más que referirme a lo que ha pasado últimamente en la frontera, en Cúcuta, con Venezuela. Y eso justamente es otro ejemplo de quizá cómo no se tendría que gestionar la ayuda humanitaria. Cuando pensamos en la utilización de la ayuda humanitaria para, como se utilizó políticamente en la frontera con Cúcuta, almacenando ayuda humanitaria para entrar a Venezuela y la situación de tensión que generó la frontera, eso no iba a beneficiar a ningún venezolano y es un gran riesgo, creo, para Colombia. Entonces, si pensamos en ayuda humanitaria, va a haber que pensarla de una manera que se cree un espacio imparcial fuera de la puja política para que organizaciones puedan trabajar con cierto nivel de imparcialidad y acceder a las comunidades. Otra cosa que me preocupa es la llegada de inmigrantes a zonas en donde todavía en Colombia hay un conflicto activo. Hay un discurso de post-conflicto, pero la realidad es que muchos municipios, si vemos zonas en Cauca, si vemos zonas en Norte de Santander, en el Catatumbo, si vemos zonas en Nariño, hay una llegada de refugiados e inmigrantes venezolanos a zonas donde ya hay desplazados internos colombianos. Y creo que eso es un doble desafío para esos departamentos. Y estas personas que están llegando llegan con una condición de vulnerabilidad muy, muy alta, llegan sin una red, llegan sin recursos y son muy, muy, muy vulnerables a todo lo que cualquier otra persona podría ser vulnerable en una zona de conflicto en Colombia, pero se agrega este influjo. ¿Y cómo vamos a hacer para integrar a esa gente? Podemos discutir eso luego en el panel. Entonces, no nos creamos que el conflicto ha terminado, el conflicto continúa en ciertas zonas y ahí es donde hay que enfocar la ayuda. Un área crítica, salud. Me parece que el sistema de salud en Venezuela en los últimos años ha colapsado. Entonces, parte de esta inmigración que Colombia está recibiendo, hay niños que no han recibido sus vacunas, han nacido y no han sido vacunados. Hay gente con enfermedades crónicas, de diabetes o enfermedades cardíacas que necesita asistencia, necesita su insulina. Todo esto que proveía un Estado que funcionaba y que ha colapsado, ahora se traslada a Colombia. Entonces, hay casos nuevos de sarampión que han sido importados. Hay que hablar de este tema con la perspectiva de inclusión. Prioridad, generar recursos para invertir en las zonas donde está llegando gente para asegurar que haya acceso al sistema de salud. No estigmatizar, como se hizo también en Europa, la idea de que los inmigrantes traen enfermedades. No, aquí hay que solucionar un problema que es real y tiene que ver con invertir en esas zonas y priorizar en esas zonas. Y una cosa para terminar, que estoy tirando ideas así a ver si podemos después discutirlas, es lo que me preocupa como alerta roja más que todo son estas últimas encuestas que hablan de percepción negativa de la inmigración venezolana en Colombia. Como la posibilidad latente de un brote de xenofobia o de un hartazgo que Colombia o cualquier país latinoamericano diga, bueno, ya está suficiente, hemos tenido suficientes venezolanos, no los queremos aquí, ¿por qué estamos ayudando a esta gente? En ese sentido, yo lo que diría es, miremos a Europa, miremos qué mal ha salido eso, miremos cómo el espacio político para alcaldes, para gente que hacía planeación de Estado, para incluir gente e empezar proyectos para generar algo que incluyera a la gente y permitiera un progreso, o sea, capitalizar en la experiencia de inmigración, se ha destruido porque evidentemente ha habido políticos que les ha generado un capital político, un discurso xenófobo. Me preocupa esto en Colombia. No lo veo agudo, pero lo veo como una posibilidad de que crezca en tiempos electorales y en tiempos en que evidentemente la puerta política quizá se esté cerrando. Colombia ha hecho este esfuerzo y lo está haciendo, y yo estoy elogiando aquí a Colombia lo que está haciendo por la inmigración venezolana y lo ha hecho sin ayuda internacional, con muy, muy poca ayuda internacional. Si ven la cantidad de ayuda internacional que se ha dedicado a Colombia, con un millón trescientos mil refugiados, es así comparado a lo que en cualquier otra región del mundo se destina para esto. Colombia está un poco sola en esto y no me gustaría que esto se generara una fatiga y que digan por qué nosotros. Entonces me parece que internacionalmente Colombia tiene que recibir un poquito más de apoyo. Esas son las ideas que quiero discutir yo en el panel. Voy a donar dos minutos al próximo panelista y ya está. Gracias. Buenas tardes. Bueno, nosotros desde el Departamento del Atlántico es muy importante tener claridad por qué la migración es muy importante y está impactando en nuestro desarrollo. En realidad, el Departamento del Atlántico en el pasado originaba migraciones hacia Venezuela. Muchísima población del Atlántico, de nuestros municipios, se iba a trabajar a Venezuela de diferentes magnitudes, de diferentes actividades. Y recibíamos remesas muy importantes para eso, por ese concepto. Por eso ahora cuando nosotros estamos recibiendo, al revés, no sentimos algo distinto que la necesidad de ser recíprocos en un concepto, aun cuando las condiciones son completamente distintas. Nosotros no teníamos un conflicto de la naturaleza que hoy lo viven en Venezuela, sin embargo, pues se daba esa realidad. Entonces, esta imagen que estoy poniendo aquí atrás, que es uno de nuestros municipios en las afueras de la estación de la central de transportes de Soledad, demuestra perfectamente lo que está pasando en nuestras plazas, en nuestros parques y en cualquier espacio público donde se han venido alojando de manera irregular las familias completas en cualquier condición de que puedan subsistir. Como lo decía ahorita Hernán, llegan sin recursos, llegan sin ningún tipo de conexión. Y nosotros entonces tenemos los dos componentes, los retornados y los migrantes. Los retornados tienen algún componente familiar local colombiano y por lo tanto pueden tener la posibilidad de entrar a disfrutar de los beneficios de ser ciudadano colombiano. Los migrantes que no tienen ningún respaldo, pues llegan en unas condiciones bastante deplorables y otros no tanto. Yo les contaba y les decía, tenemos casos de doctores PhD, igual que muchos de ustedes, que han migrado por falta de oportunidades, hasta personas que llegan sin ningún tipo de recursos ni ningún tipo de conocimiento. Eso se ha convertido en un reto muy importante para nosotros en el departamento por varias cosas. Y aquí quiero decirlo porque es fundamental cuáles son esos retos. Mira, nosotros tenemos como visión antes de iniciar este proceso de migración en el departamento contar con una sociedad responsable, que sea consciente de su ciudadanía. Es una visión completamente social y orientada a la transformación integral del ser humano. Cuando nosotros nos encontramos y migramos eso, entonces juntamos con la migración, no podemos ser incoherentes y no actuar. Y ahí es donde entran los retos de productividad. ¿Cómo volvemos a estas personas realmente incluidas en la realidad de nuestro departamento? En el departamento lo estamos transformando y aquí muy rápidamente yo quiero mostrar unas imágenes... Uy, ¿qué hice? Ese mapita que vemos a mano izquierda muestra la región Caribe y muestra los límites con Venezuela. Y podemos ver perfectamente donde están más gordas las vías. Es porque nosotros ahí hay más conectividad, porque hay más tráfico. ¿Y qué es lo que ustedes ven con mayor tráfico? El departamento del Atlántico. O sea que la gente migra por la conexión por la Guajira y se va a venir hacia donde encuentra unas mejores condiciones para vivir. Y nosotros estamos recibiendo... Hoy somos, después de Bogotá, somos el cuarto departamento receptor de migrantes y de retornados no lo sabemos. Somos, yo creo, el primero por la misma condición que les decía ahorita. Entonces, tener ese reto y poder mantener lo que nosotros estamos haciendo en materia de planificación, de salud en nuestros municipios, donde estamos dejando completamente dotados en materia de salud. Educación en todas nuestras escuelas están siendo transformadas. Hoy las escuelas están recibiendo en todos nuestros municipios niños de Venezuela. Y los niños de Venezuela reciben la misma educación que nuestros niños. Pero adivinen que no pueden recibir alimentación escolar, porque no son oficiales. Al no ser oficiales, entonces, empieza, ¿por qué tú sí comes y por qué yo no como? Ahí empiezan ya los problemas de inequidad. Porque si bien les podemos dar la educación hasta cuando no existe una política pública a largo plazo, como decía Hernán, que nos abra las puertas a que esto se pueda dar, estamos viendo cómo subsanamos esas circunstancias porque es terrible. En materia de salud, es lo mismo. El año pasado, en los últimos dos años, cerca de 18 mil millones de pesos se han destinado a atender los migrantes venezolanos. Con esa condición que nos manifestaban ahorita. Las condiciones que llegan de salud, de enfermedades crónicas no contagiosas, de enfermedades contagiosas, los riesgos que tenemos reales de brotes de infecciones contagiosas por no estar vacunando en el origen hace más de 10 años, se incrementan en toda la región Caribe, pero nosotros se concentra en el departamento y lo estamos viviendo. Nosotros, por ser más fuertes en el Caribe, la gente llega a que los atendamos y nosotros recibimos la otra migración que es interna. O sea, ¿cuál es el riesgo? Así como hubieron invadido la plaza pública ahorita, nuestros nuevos escenarios deportivos, nuestras nuevas plazas se invadan. Cada vez que construimos un proyecto de vivienda, que estamos haciendo viviendas de la mano del gobierno nacional, es un riesgo altísimo. Nos las invaden y toca ir con la fuerza pública a sacar a los invasores porque los locales, que son los que dicen, los que tienen el derecho, se enfrentan con los migrantes y dicen, si nosotros toda la vida hemos estado luchando por una vivienda, ¿por qué van a venir unos migrantes a quedarse con lo que nosotros hemos construido y hemos hecho? Y esos son los retos que día a día estamos viviendo en el departamento del Atlántico. Es un problema que nosotros tenemos que manejar y ahí es donde se generan nuestros retos. O sea, el gran reto para nosotros es ver cómo conciliamos esa migración interna que se ha venido dando hoy a raíz de las nuevas situaciones de orden público, las que ya traíamos porque el departamento del Atlántico era receptor de la violencia anterior y se quedaron allí en el departamento del Atlántico, y cómo los conciliamos con esta nueva dinámica internacional en el contexto de desarrollo. El segundo reto es cómo logramos mecanismos de vinculación laboral para todos. Nosotros venimos generando posibilidades de generación de empleo. En este año estamos destinando solamente este año más de 1.500 millones de pesos solamente para generarles oportunidades de negocio para los migrantes y por supuesto nos toca hacer lo mismo y más para los locales. Y el tercer reto que tenemos es atender oportunamente las necesidades de los migrantes sin afectar los locales. Porque si no hacemos, o sea, es el debido balance y la debida equidad para poder atenderlos a todos. No contamos con recursos del gobierno nacional para adelantar estos retos. Entonces nos toca hacerlos con recursos propios y la verdad es que están bastante escasos. Entonces los retos que tenemos nosotros para desarrollarnos y atender las migraciones cada día se complejizan más. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gran placer estar acá. Quiero expresarle mi agradecimiento a los organizadores de este evento. Primero, felicitaciones porque se ha consolidado como un evento muy interesante. Un saludo muy especial a los compañeros del panel. Manuel, quisiera contarles muy rápidamente dos elementos de lo que creo que son insumos para esta discusión de la migración venezolana en dos dimensiones. Primero, los antecedentes que muchos conocen, pero que quisiera puntualizarlos con algunas cifras que creo que son bastante contundentes. Y segundo, hablar un poco de los efectos estimados de la migración en términos de los costos que genera, pero también de las oportunidades económicas de una migración que puede ser bastante importante para la economía colombiana en el mediano plazo. Entonces, desde el punto de vista de antecedentes, primero ustedes ven acá una cosa muy importante para Venezuela que es la producción de petróleo. Ven cómo después del choque de términos de intercambio en el 2014, cuando empieza a caer el precio del petróleo, que es la línea roja, la producción también empieza a caer de manera sustancial. Y a pesar de la reciente recuperación en los últimos dos años del precio del petróleo, la producción genera un colapso en donde hoy en día estamos hablando de un millón trescientos mil barriles diarios producidos. La cifra más baja en 20 años de historia petrolera y acercándose peligrosamente a lo que son las cifras de producción en Colombia. Así que un desastre porque además es la fuente principal de ingreso fiscal para el gobierno en Venezuela. Y esto se ha traducido también en algunas otras cifras macroeconómicas. Por ejemplo, ustedes ven aquí a mano izquierda el balance del recaudo, crecimiento real de recaudo de recursos no petroleros, de impuestos derivados distintos de la actividad de explotación petrolera, que es la más importante en Venezuela. Ven a partir del 2015 un colapso muy importante. Fíjense, estamos hablando de cifras de menos 60% en términos anuales, es decir, un colapso desde el punto de vista del recaudo tributario. Y fíjense a mano derecha el balance fiscal, cifras que son insospechadas e impensadas en otras economías de América Latina. Este año se estima un balance fiscal, esto no es la deuda, es el balance fiscal del gobierno deficitario en cercano al 30%. Realmente un colapso de un orden de magnitud realmente extraordinario. Continuando con estas cifras, ustedes ven aquí la devaluación de la tasa de cambio, variación anual, estamos hablando de cifras de 3.500, 3.600 al año. Y hoy en día ustedes ya saben, el Bolívar realmente ha dejado de ser una unidad de cambio y están recurriendo a otras unidades de medida. Y casi llegando a una economía de trueque en donde el dinero por esa pérdida, digamos, de valor realmente no está siendo utilizada como un mecanismo de transacción. Y a mano derecha ustedes ven la deuda bruta del gobierno, pues no es raro que en la medida en que tengamos un déficit cercano al 30%, pues que la deuda esté explotando. Fíjense, aquí estábamos hablando a principios de la década de deuda cercanas al 50% del PIB, muy razonables y comparables frente a otras economías de América Latina. Y ahora las cifras, digamos, más recientes hablan de cifras cercanas al 160% del PIB, muy por encima de otras economías pares de América Latina. Y en términos del sector monetario, pues ustedes ven en la siguiente diapositiva, primero, que en la medida en que la fuente de recaudo tradicional, que son los impuestos, se ha ido agotando, pues el gobierno no tiene otra salida sino recurrir a la emisión monetaria, al señoreaje como mecanismo de financiamiento. Y en el contexto de una economía que tiene un problema y un desequilibrio fiscal de esta magnitud, pues la oferta de dinero que aumenta a tasas del 20 mil, 22 mil por ciento por año, pues naturalmente lo que hacen son generar tasas de inflación en donde ya estamos hablando de hiperinflación, de cifras de 45 mil por ciento en cambios de precios a nivel anual. Así que realmente un desbalance macroeconómico realmente extraordinario. Desde el punto de vista real, eso se ha traducido, por supuesto, en un crecimiento muy importante en la tasa de desempleo. Ustedes ven aquí a mano izquierda como la tasa de desempleo, que estaba en niveles muy razonables, cercanos al 6, 7 por ciento antes de este choque, ahora está acercándose peligrosamente a niveles del 40 por ciento de la población económicamente activa, es decir, 4 de cada 10 no pueden encontrar empleo. Y a mano derecha, por supuesto, todo esto genera consecuencias e impactos desde el punto de vista social. Ustedes ven aquí varias barras, una línea, concentrémonos en la línea roja, en los últimos cuatro años. Esa es la incidencia de la tasa de pobreza en la población venezolana, que estaba en niveles de cercanos a la mitad de la población hace 4 o 5 años, y hoy está cercana al 87 por ciento de la población, es decir, cerca de 9 de cada 10 personas en Venezuela se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Así que realmente es una historia de un desastre macroeconómico, fiscal, de desempleo y, por supuesto, también desde el punto de vista social, lo que ha generado, por supuesto, una migración que todos conocemos. Este es un mapa que muestra que más o menos entre el 7 y el 10 por ciento de la población venezolana ha migrado a otros países. Colombia concentrando en estas cifras que tenían un corte de primer semestre del año pasado, cerca de medio millón de venezolanos. Ya sabemos que estamos hablando de cerca de un millón, un millón doscientos mil personas. Pero todos los países y con fases distintas, las personas, digamos, más ricas, con mejor formación, saliendo primero hace ya varios años, o migrando especialmente a países más desarrollados. Y ahora las segundas y terceras fases de migración, donde están más concentradas en América Latina y son personas un poquito menos calificadas. Alguna caracterización desde el punto de vista de cifras. Aquí ustedes ven cómo, esto es el stock de la población migrante nacida en Venezuela, reportada en Colombia, más o menos se ha venido duplicando año tras año. Esto es de un estudio que hizo FEDESARROÑO el año pasado, liderado por un investigador que se llama Mauricio Reina, con otros dos autores. Básicamente el mensaje es duplicándose esa migración de manera acelerada, por supuesto, en la medida en que recientemente, en los últimos dos o tres años, es donde se ha venido empeorando las condiciones económicas y sociales. Más o menos una composición de 51 por ciento, 52 por ciento de hombres, 48 por ciento de mujeres. Y cuando uno mira las edades, es una migración que es relativamente más joven que la población colombiana. Más o menos 27, 26 años en promedio, los venezolanos, frente a una población promedio en Colombia que está cercana a los 31 años. Es una población que, pues por su motivo económico, es relativamente más joven. Y la migración, por supuesto, se ha venido extendiendo por todo el país. Ustedes ven aquí dos cortes transversales. Primero, diciembre del 2017. Luego, primer semestre del 2018. Ustedes ven una concentración muy importante, por ejemplo, en el 2017, especialmente en tres departamentos, en el norte de Santander, pues natural, el mecanismo de paso por a través de la frontera. Concentrados en Bogotá, digamos la ciudad más grande del país y seguramente la que ven como una fuente de oportunidades. Y también Atlántico, doctora Cecilia, en donde su dinámica económica resulta también siendo un territorio atractivo para la migración por motivos naturalmente económicos. Y después ustedes ven en 2018 cómo se ha venido expandiendo un poco. Ya se ve una componente de migración importante, por ejemplo, en Antioquia, también una ciudad y un departamento con una dinámica interesante. Aquí también Bolívar, sigue siendo Atlántico y Bogotá los departamentos o ciudad, en este caso ciudad capital, con mayor proporción de migrantes. Así que ese es un poco el término de los antecedentes. En términos de impactos estimados, primero quisiera hablar un poco de lo que puede uno llamar, digamos, el impacto del mercado laboral y los costos económicos y luego cerrar con oportunidades. En términos de efectos, primero, pues como el motivo principal de la migración que está habiendo el país desde el punto de vista de estos millón, millón doscientos mil venezolanos que están en Colombia, es una motivación netamente económica, digamos, y de ausencia de oportunidades de inserción en el mercado laboral en Venezuela, más allá de la crisis humanitaria y social, pues resulta que los migrantes que llegan a Colombia, pues tienen tasas de participación, es decir, entran a buscar activamente empleo en el mercado laboral a tasas más altas que lo que se ve a nivel nacional. Ustedes ven aquí varias ciudades que hacen parte del análisis de Mauricio Reina y sus coautores, seis de las principales ciudades. La tasa de participación nacional más o menos está cercana al 63, 64 por ciento. Ustedes ven tasas de participación de esta población migrante por arriba del 80 por ciento en la gran mayoría de los casos, en promedio podríamos estar hablando del 80 por ciento. Así que están participando porque por supuesto son migrantes por motivo económico y por ende también tienen tasas de ocupación más altas que el promedio nacional. El promedio nacional está cercano más o menos a 54, 53 por ciento y en el caso de los migrantes venezolanos, como participan más activamente, entonces su tasa de ocupación está más arriba, cercana puede ser en promedio entre el 66, 67 por ciento en las diferentes ciudades del país. Pero como están participando de una manera mucho más amplia, pues también resulta que la tasa de desempleo es relativamente más alta que la del resto de la población en las diferentes ciudades. Ustedes ven por ejemplo acá en Medellín una tasa de desempleo alta frente al nivel nacional del 12, 9, pero los venezolanos migrantes tienen tasas de desempleo que casi son el doble de la que tienen los habitantes de la ciudad de Medellín. En Bogotá una tasa de desempleo cercana al 11 por ciento para los migrantes venezolanos del 18 por ciento. Entonces son personas que participan más activamente en el mercado laboral, tienen tasas de ocupación más altas, pero no tan altas como para evitar que sus tasas de desempleo de todas formas sean más altas que los no migrantes en cada una de estas ciudades. En el estudio de Mauricio Reina y sus coautores un elemento muy importante tenía que ver con los costos económicos asociados a este fenómeno migratorio. Ellos trabajan varios escenarios. Estamos hablando de un rango entre punto 2 por ciento del PIB y punto 4, más o menos entre 2 y 4 billones de pesos por año. Y aquí ustedes ven una lista muy juiciosa de los diferentes elementos que tienen costo desde el punto de vista del erario. Entonces atención en primera infancia, los temas de educación, los temas de salud, acceso a vivienda y eso es lo que se estima de alguna manera es el costo entre punto 2 y punto 4. El gobierno ha hablado de un costo cercano al punto 5 por ciento del PIB. Y eso fue una de las razones por las cuales recientemente el gobierno le hizo una solicitud al comité consultivo de regla fiscal para poder ampliar un poco el déficit de este año. Ustedes ven aquí lo que plantea la regla fiscal, esa hoja de ruta de las finanzas en el gobierno, de cómo este año con las nuevas cifras se hubiera tenido que dar un déficit del 2,2 por ciento del PIB y ahora con motivo, digamos, del costo fiscal asociado a la migración se está hablando de una cifra del 2,7, que realmente no es un tema sustancial, más preocupante un poquito es lo que está pasando en el mediano plazo y cómo el gobierno va a llegar a una meta que realmente es bastante exigente a la vuelta de dos o tres años. Eso desde el punto de vista de costos y quisiera cerrar finalmente con la parte de los beneficios. Y esto es una ecuación que algunos de ustedes conocen, esto es una función de producción, Cobb Douglas, que básicamente lo que dice es, Miguel, el producto potencial, que es como el producto de largo plazo de una economía, que es lo que esté a mano izquierda de la ecuación, depende básicamente de tres cosas, de la productividad, que es esa letra A que ustedes ven ahí, del capital, que es del primer término que está entre corchetes, a mano derecha, y del trabajo, que es el segundo término que está a mano derecha, y el trabajo, en este caso estamos hablando de la población económicamente activa, ajustada por cuánta de esa población económicamente activa está trabajando, es uno menos la tasa de desempleo. Entonces, suena muy complicado, pero no es otra cosa que el producto de un año de una economía está asociado a la productividad, al capital instalado y al empleo. En la medida en que la migración venezolana representa cerca de un millón doscientos mil personas incorporándose al mercado laboral como población económicamente activa, esto implica inmediatamente que va a tener un impacto positivo desde el punto de vista de la productividad y del crecimiento de mediano plazo en la economía colombiana. Es simplemente un efecto directo. Gente que entra al mercado laboral y por ende debería tener un impacto en la producción. ¿Cómo se cuantifica esto? Básicamente hay que hacer algunos escenarios. Ustedes ven aquí un escenario de largo plazo, de cómo podría estar en un escenario medio la migración llegando al país. Estamos hablando que en el 2019 cerramos, esperamos en una cifra cercana a un millón novecientos mil personas migrando, de las cuales más o menos novecientos mil estarían ocupadas en el mercado laboral, no económicamente activas, sino ocupadas trabajando realmente. Y si eso se estabiliza en dos millones doscientos mil personas, estamos hablando más o menos de un millón de ocupados venezolanos contribuyendo de manera permanente al mercado laboral. Ese es el componente de stocks, los flujos son los que están en mano derecha, el flujo de migrantes nuevos, enganchados, trabajadores adicionales en el mercado laboral, que si no pasa nada extraordinario llegaría a cero a la vuelta de unos cinco o seis años. Con base en eso, y con esto cierro con dos diapositivas, tenemos un beneficio muy importante de la migración venezolana, y es tal vez ustedes han escuchado que en el nuevo censo del DANE, pues una de las noticias muy razonables es que la economía colombiana y la población colombiana se viene envejeciendo, digamos, se está extinguiendo el bono demográfico que permite de alguna manera generar crecimiento adicional vía aumento de la población y cómo esa población se vincula al mercado laboral. Y eso es natural, porque la economía colombiana viene creciendo, hoy somos un país de ingreso medio alto, la gente tiene cada vez menos hijos, y entonces en la medida en que eso pasa, esa transición demográfica implica que la fuerza de trabajo va a caer, su crecimiento va a caer en el tiempo a lo largo de los próximos 20, 30 años. Entonces lo que ustedes ven aquí es esa línea azul, cómo sería el crecimiento de la fuerza de trabajo sin la migración venezolana y cómo inmediatamente llega esta migración, esto está adicionando personas en el mercado laboral y por ende están extendiendo ese bono demográfico y eso es muy importante en una economía como la colombiana, de nuevo que se está envejeciendo por cuestiones de desarrollo económico, eso es muy interesante. Y eso cómo se traduce en crecimiento, que es la gráfica que ustedes ven aquí a mano derecha. Esta línea azul del crecimiento potencial, que está más o menos cercano al 3,5% en el mediano plazo, eso está añadiendo vía este millón de personas vinculadas de manera permanente al mercado laboral, más o menos entre punto uno y punto dos de crecimiento adicional en el mediano plazo y eso es muy importante. Entonces en esta discusión es clave no solamente hablar y reconocer de los costos que genera la migración, sino también especialmente de los beneficios que se van a dar en el mediano y largo plazo de esta migración. Y con esta diapositiva cierro, especialmente en un contexto en donde la economía colombiana es tremendamente cerrada a la migración. Ustedes que son estudiantes, que conocen la importancia de viajar, de conocer otras culturas, aprender cosas distintas, pues Colombia sí que tradicionalmente ha sido cerrada a la migración. Ustedes ven aquí la proporción de migrantes antes de este fenómeno migratorio en el 2017 en varios países desarrollados y también de América Latina. Colombia está ahí de último a mano derecha con apenas el 0,3% de la población migrante cuando hay una gran cantidad de países que tienen por arriba del 10, 15, 20% de migrantes. Eso es muy importante porque así como ustedes, como estudiantes, crecen profesionalmente y personalmente viajando, los países también crecen recibiendo personas de otras culturas con otras formas de hacer las cosas y eso es fundamental desde el punto de vista de la migración. Así que si uno actualiza esas cifras y uno piensa que van a llegar 2 millones de venezolanos en el mediano plazo, Colombia se va a mover del último punto de lugar al 4% y todavía va a tener un trecho importante para generar mecanismos de migración y de incorporación de estas personas al país. El mensaje es que esto es una migración que genera traumas en el corto plazo, que genera costos fiscales, pero que es muy positiva e importante en el mediano plazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias panelistas por sus intervenciones. Voy a hacerles dos preguntas y después de estas dos preguntas las vamos a abrir al público. Entonces, para recopilar un poco lo que ustedes han dicho, veo que es muy importante el tema de la salud y el tema de la vinculación laboral de los migrantes venezolanos. Sin embargo, noté que no se ha hablado mucho de la integración de los migrantes como un proceso multidimensional en donde, por ejemplo, hay que integrarlo a los migrantes a nivel social. Es decir, entre más capital social puedan tener los migrantes, pues más van a poder ellos valerse por sí mismos, crear comunidad que puedan, por ejemplo, apoyarse si necesitan dinero, por ejemplo, si no tienen acceso al crédito, una comunidad en donde si no tienen acceso a la salud, que haya alguien que los pueda auxiliar. Y asimismo también el capital social les brinda información acerca de las oportunidades laborales. Entonces, me parece interesante de pronto explorar un poco esta dimensión de integración social. Y adicionalmente, no hemos hablado de la integración espacial de los migrantes. Cuando hablo de la integración espacial, es qué tan segregados están los migrantes en nuestras ciudades. Por ejemplo, podemos pensar que si los migrantes se encuentran todos concentrados en una parte de la ciudad, pues entonces ellos puede que sea mucho más difícil tener acceso a información sobre educación, sobre oportunidades laborales, mientras que si están más distribuidos, un poco más uniformemente en las ciudades, pues pueden tener más acceso a información o a aprender más cosas y a integrarse más rápido. Nosotros en el laboratorio en donde yo trabajo, hemos estado avanzando herramientas computacionales para estudiar este tipo de integración social, espacial y económico. Y me parece súper interesante, no habíamos considerado la dimensión de la salud, pero creo que después de este panel lo vamos a incluir porque aparentemente es un tema muy, muy importante. Entonces, después de todo este preámbulo, quería preguntarles, bueno, desde la academia, desde estas herramientas tecnológicas y toda esta maquinaria científica que tenemos acá, ¿cómo podemos ayudarlos a ustedes para generar conocimiento que les permita hacer políticas públicas más acertadas que en realidad nos ayuden a vincular a los migrantes, a la sociedad colombiana y sacarlos de esta situación de vulnerabilidad? Bueno, si quieren, yo menciono algún tema, Isabel, gracias por la pregunta. Yo creo que primero hay que generar condiciones lo suficientemente flexibles para que también el mercado pueda absorber, por ejemplo, económicamente a los migrantes. Un ejemplo que muy seguramente todos ya conocen es el de Rappi. Rappi, anecdóticamente, ha logrado absorber una gran cantidad de migrantes venezolanos que están trabajando como rapitenderos y es un mecanismo flexible que permite generar oportunidades de empleo. Hay una crítica grande sobre la forma, digamos, si hay una relación contractual o no, pero al final de cuentas son mecanismos de flexibilidad que muy seguramente además están más adelante que lo que puede hacer la política pública, porque la política pública, los que hemos estado en el gobierno, sabemos que cambiar las cosas, cambiar la regulación siempre toma tiempo. Entonces, ese tipo de mecanismos son bastante interesantes. Pero lo otro que es fundamental y relacionado con lo que mencionabas al principio, digamos, de las redes de integración, yo creo que es fundamental, es que especialmente las ciudades en donde están migrando, como Bogotá, Barranquilla, Medellín, pues tengan políticas claras de inclusión a esas redes de protección social que son fundamentales. Estas ciudades, por su nivel de desarrollo, por su capacidad institucional, tienen la capacidad de nuevo de poder absorber vía sus mecanismos de protección social transitoria, a través de mecanismos de prevención de la pobreza, acceso a vivienda. Y realmente es fundamental que las autoridades locales, y en esto por supuesto como lo mencionaba Cecilia, hagan hojas de ruta y hojas de trabajo para poder incorporarlos en la red de protección, que ya existen. Es simplemente información, concientización y realmente una política pública, porque de otra manera va a ser difícil obtener los beneficios de la migración, que es lo que estábamos hablando al final de la intervención. Yo agrego algo justamente con eso. Por mí esa necesidad de una política activa de Estado para mejorar las condiciones de integración, no es sólo para que los inmigrantes puedan acceder a servicios y a redes, pero funciona también en el otro extremo del espectro, que es a la población local, para que entienda qué es lo que está pasando y que entienda cuál es el plan. El gran riesgo que corre hoy este proceso, o los trabajos de integración que se intentan hacer, es que no hay programa nacional o regional que pueda funcionar sin un mínimo de apoyo social. Y vuelvo con mi preocupación principal. Si estos desafíos generan, como estamos viendo en las encuestas, oposición y brotes de xenofobia o rechazo dentro de la sociedad colombiana, que para eso los programas tienen que funcionar, para ayudar a las comunidades receptoras también, para no sentir que esto es una invasión, si eso no funciona, el espacio para trabajar de las autoridades locales se va a disminuir sensiblemente. Sólo hace falta un político que piense que para ser gobernador o que para ser presidente tiene que adoptar un discurso populista y anti-inmigrantes, y ahí se acaba cualquier planeación estratégica, se acaban los recursos, se acaba todo. Entonces, es importante mantener, trabajar con las comunidades receptoras para generar ese apoyo, para que no suceda esto. Porque, en definitiva, la voluntad política es lo que falla en todos estos procesos. Desde la realidad de los territorios, en el caso, voy a hablar por el Departamento del Atlántico, que se han venido realizando actividades muy puntuales, acompañamiento de todo tipo, desde el punto de vista legal, de guiarlos, de orientarlos, cómo pueden organizarse. Se realizaron todas las actividades necesarias para poder dar los registros, o sea, los registros de trabajo para que pudieran trabajar. Pero existe una serie de circunstancias también de temor por parte del migrante de hacerse notar y de hacerse ver. Entonces, no se deja contar o no se deja ayudar. Pero existe la otra contraparte, es el riesgo que siente el local de que te van a quitar, sobre todo en las bases, esa oportunidad laboral para poder seguir adelante. No deja de ser riesgoso. En el departamento lo estamos viendo. Donde uno va, encuentra una persona venezolana trabajando en trabajos que no necesariamente son formales. Por ejemplo, en los salones de belleza, los peluqueros, las barberías se han triplicado. Uno va a sitios del centro de la ciudad y encuentra peluquerías en todas las esquinas, de manera informal, en la calle. Porque, por alguna razón, la población venezolana usaba mucho los servicios de belleza y esos servicios de belleza están disparados en todas partes. Pero cuando les digo en todas partes, ustedes no se alcanza a imaginar ni a dónde. O sea, al lado de un sardinel, atendiendo uñas, haciendo lo que usted quiera, peluquería, barbería, los meseros, los trabajadores de comida rápida, todos, en todas partes, formales o informales, está presente un venezolano. Desplazando a alguna población nuestra que tiene. Y ahí se van generando circunstancias que pueden causar los problemas. Y entonces, atendiendo la recomendación de Hernán, que sí lo estamos haciendo, es educar. O sea, tratar de llegarle a las comunidades para que sean permisivas. No, sino que entiendan las circunstancias del otro, pero el otro se va a sentir atacado cuando empieza a verse afectado por nuestra migración que le está quitando sus oportunidades. Entonces, ese es el gran reto que yo decía ahorita. ¿Cómo nosotros generamos empleabilidad para todos? Yo no puedo generar empleabilidad nada más para el migrante si no le doy al local. Pero también el migrante ha venido incorporando, no todo, y aquí quiero que sea muy clara, hay elementos de seguridad muy críticos, puntuales, pero muy críticos, originados por migrantes que han puesto como en alarma, no le den la mano porque, y tenemos casos de asesinatos, de muertes muy feas, de atracos de empleadas del servicio que las contratan y les roban a las patronas, y eso ha generado parte ya de rechazo a apoyar a estas actividades. Por las calles de la ciudad, te puedo decir que salir en la noche ya da hasta temor. Entonces, ya que no vayas solo a un supermercado porque te sientes, tú vas a entrar al supermercado y lo que entra es una nube de personas, regáleme, regáleme plata, regáleme, cómpreme pan, cómpreme esto. Y la verdad que si tú vas solo, te da temor, porque te sientes asfixiado de la cantidad de personas que van solicitando apoyo. Entonces, no es solamente la posibilidad de crecer económicamente, que sí es cierto, sino es de qué manera nosotros podemos satisfacer esas necesidades básicas de esos migrantes para que los locales no sientan temor y para que se pueda generar esa posibilidad de crecimiento económico. Hoy no se está dando, no hay las posibilidades de entregarle oportunidades laborales a todo el mundo. Y muchísimas veces que le han entregado a otros, cuando les pagan el salario mínimo, lo rechazan porque le va mejor pidiendo en las calles. Entonces, el factor multicriterio para encontrar una salida real es complejo y necesitamos encontrar apoyo de verdad, como decían ahorita, cómo hacemos, cuál es esa fórmula, una fórmula mágica no existe, sino es como caminar, cuando resuelves algo se te dispara por otro lado la situación. Esa es la verdad. Entonces, ¿de qué manera nosotros concentramos y encontramos salidas? Ese es el reto. Bueno, muchas gracias. Y para terminar, una pregunta muy cortita, si me pueden responder uno o dos panelistas que quiera en una o dos frases para enfatizar las posibilidades y oportunidades que tenemos como país gracias a la migración venezolana. Además del bono demográfico, ¿cómo más pueden aportar los migrantes a que Colombia sea un país más próspero? Dos frasecitas. ¿Se acuerdan de la función de producción? Entonces, el impacto directo es más gente enganchada en el mercado laboral y por ende, digamos, más producción. Pero el otro elemento que es difícil de medir y que los economistas somos realmente muy ignorantes en cómo medirlo, pero que seguramente está, es productividad. Porque, como lo mencioné, de alguna manera, cuando vienen migrantes también hay formas nuevas de hacer las cosas, hay otras culturas, hay otro tipo, digamos, de visión. Y ustedes, de nuevo, que son estudiantes acá en la ciudad de Boston, pues realmente, seguramente se han dado cuenta que cosa que crezca y aumente la productividad precisamente es eso, el enriquecimiento, digamos, cultural de la gente. Entonces, los venezolanos no solamente van a tener problemas, doctora Cecilia, que están muy cuantificados, sino también van a generar una visión interesante, un enriquecimiento cultural y seguramente impactos positivos también desde el punto de vista de productividad en el país. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Voy a hacer una nota. También van a ayudar a la innovación. A largo plazo, las poblaciones migrantes hacen que un país sea mucho más innovador por la diversidad de capacidades que tienen los migrantes. Ya termino ahí. Y vamos a abrir para tener dos preguntas del público. Una y dos. ¿Qué pena? Me he pasado por todo el auditorio. Qué pena. Buenas tardes. Los felicito por la presentación que hay. Tengo dos cosas que decirles. La primera es hay que tomar experiencia de los que ya tienen experiencia al respecto de inmigración. El primer país es obviamente Estados Unidos. Yo pienso que no hay que inventar lo que ya está inventado. Yo llevo 20 años haciéndole aquí impuestos a ilegales en Estados Unidos. Y cuando llegan a la oficina, ay no, tranquilo, aquí todos son ilegales, no se preocupe. Entonces, si hay formalidad, si hay una forma de formalizar. Bueno, indocumentados, está bien. Indocumentados. No. Son 35 millones de indocumentados. No, no, estamos resolviendo hace 300 años. Bueno, perdóname, discúlame de las cifras. Pero creo que hay una experiencia. Y segundo, los mismos venezolanos tienen experiencia. Porque hace 30 años, empezaron a una cantidad de colombianos para allá. Entonces, hay que empezar a investigar cómo resolvieron allá esa situación. Entonces, la pregunta es para ustedes, ¿qué ha empezado a ese respecto? Porque hay inmigración ahí en todas partes. En Europa hay montones de árabes y de todas las cuestiones. Frente a esas cuestiones que hay para evitar discriminación y xenofobia. Yo un poquito comparto el comentario. Yo creo que son malas experiencias de manejo migratorio. Lo de Europa es realmente extraordinariamente negativo. Si ustedes ven las cifras del mapa que yo les mostré, la migración de medio millón de personas o un millón de personas venezolanas que han llegado a Colombia, es 10 veces lo que llegó a Europa en todo el continente que generó esas reacciones tan negativas de cierre de fronteras. O sea, que si hablamos de experiencias, al menos recientes, yo creo que lo que tenemos que hacer es no mirar mucho lo que hicieron ni Europa ni por supuesto en la discusión tan anti-inmigrante que hay actualmente en Estados Unidos. Tal vez hace 100 años cuando hubo migraciones por otros motivos y se integraron rápidamente. Pero yo sí le diría que si algo muestra la experiencia reciente son manejos errados de fenómenos migratorios y realmente cuando uno le habla las cifras a la gente de afuera sobre un millón de migrantes llegando a Colombia en un periodo de apenas dos años se sorprenden de cómo a pesar de los brotes, digamos, de críticas y de xenofobia que es natural porque pues obviamente esto genera procesos difíciles. Realmente yo sí me siento muy orgulloso de cómo Colombia le ha abierto las puertas a ese millón de venezolanos y creo que las decisiones de política pública tienen que ser coordinadas más mirando experiencias positivas y no tanto lo que ha sido un fenómeno anti-inmigratorio muy grande a nivel internacional recientemente. Yo quiero decir algo ahí porque, bueno, solamente quería decir es que el departamento del Atlántico históricamente ha sido receptor de migraciones por el muelle de Puerto Colombia desde la Primera Guerra Mundial empezó a entrar toda la cultura europea y hoy nosotros somos quizás el departamento que más culturas internacionales tiene y están insertados completamente en nuestra economía y además de eso le ha aportado al crecimiento de Colombia. Sí, entonces nosotros no estamos, somos un departamento que nos amoldamos bastante bien a recibir a los migrantes y aceptarlos y por eso siempre lo vemos desde lo positivo y siempre sabemos que vamos a encontrar. Eso no significa que al llegar masivamente y ubicarse se genere un reto adicional. Ya vamos con otra pregunta. Hola, yo soy Juan Carlos Iragorri, periodista colombiano y tengo una pregunta histórica. Los colombianos somos la gente más simpática con los extranjeros pero históricamente hemos sido los más cerrados para recibir inmigración. En la Guerra Civil Española, los españoles se fueron a México y se fueron a Argentina porque en Colombia era prácticamente entrar y la pregunta que tengo es por qué, no sé si lo quiera contestar el doctor Mejía pero por qué razón hemos sido tan cerrados cuando en cambio pedimos que nos abran las puertas en todas partes. Esa es una pregunta, yo le tengo una anécdota al doctor Juan Carlos cuando yo estaba director de plenación en Colombia tratamos de contratar a un profesor muy famoso que no voy a decir su nombre de la Universidad de Chicago que es mi alma mater y en el proceso de contratación a este profesor le pedían que validara su título de pregrado, un profesor que tenía 40, 50 años de experiencia. Entonces, definitivamente hay un lío tremendo, trabajar para los inmigrantes en Colombia es un problema y Ricardo Hausman hablaba de esto hace un par de meses, tal vez ustedes algunos escucharon unas opiniones que hacía Ricardo Hausman de cómo Colombia era un país tremendamente cerrado, hace falta movernos hacia allá. Una teoría podría ser nuestra condición geográfica, eso se lo he escuchado a varias personas, que de alguna manera nuestra difícil topografía ha dificultado en su momento el ingreso, digamos, masivo de inmigrantes, algo entró por supuesto por Barranquilla, por Cartagena, pero que la topografía y nuestra difícil infraestructura de alguna manera limitaba esas posibilidades, porque al final la regulación se actualiza con migraciones masivas, pero como Colombia tenía un problema topográfico, uno era un país extremadamente rico, pues la migración tampoco llegaba como para que el gobierno motivara, digamos, endógenamente facilitar la migración. Esa es una teoría que he escuchado en algunos lados. Tenemos una última pregunta aquí. No, creo que no. La pregunta es para el desarrollo. Para el desarrollo. Sí, perdón. En las cifras esas que mostraste sobre empleo de los venezolanos comparado a los colombianos, quería saber en qué labores están y ustedes cómo los midieron. Porque regresando a Barranquilla, de donde soy yo, lo que yo he escuchado es mucha informalidad. Entonces la informalidad, cómo la miden ustedes allí, ¿no? Eso por un lado, la informalidad de toda la cantidad. Entonces ese es un referente. Pasé todo el mes de Barranquilla y las historias fueron grandes sobre toda la problemática. Es cierto lo de la reciprocidad que se da allí en el Atlántico, en todo el Caribe colombiano, porque la migración hacia Venezuela ha sido masiva, familiares, todos tenemos familiares que terminaron en Venezuela, en diferentes niveles. Entonces regresando ahora, como a pedir, a solicitar. Entonces ahí está, como el corazón abierto, todas esas cosas. Pero también mucha informalidad. Entonces cómo se mide esa situación, ¿no? Sí, no, completamente. Y déjeme, qué pena aclarar, porque a veces yo hablo mucho entre economistas y todos sabemos qué significa la tasa de empleo y desempleo. El empleo como se mide internacionalmente, y el DANE por supuesto, no distingue por tipo de empleo. Es decir, esa tasa de desempleo, por ejemplo, que en Barranquilla para los migrantes venezolanos está en el 12%, eso implica que el resto, digamos ese 88% restante que sí está empleado de la población económica y de mente activa venezolana, realmente está empleada en mercado formal e informal. Es decir, suma ahí las dos, muy seguramente, como usted lo dice, buena parte de ese empleo es informal, lo que decía la doctora Cecilia anecdóicamente, de temas de servicios, de peluquerías y demás, y seguramente una gran informalidad. Pero eso es otra dimensión distinta, adicional. Esto es empleo total, sin distinguir entre calidad del empleo, que es importante. Así es. Quisiera saber si los panelistas tienen algún otro punto para discutir alguna otra observación. Sí, hay otra pregunta. ¿Habían otras preguntas? Hay preguntas, sí. La última pregunta. Santiago Pulido, yo soy graduado de la Escuela de Gobierno de Harvard. El gobierno reciente estaba trabajando en un cómpas de crisis migratoria y me gustaría saber un poco cuáles son como los aciertos que ha tenido este gobierno en tratar esta crisis y de pronto en qué faltaría trabajar más o en qué podría mejorar. ¿Esa para quién es? ¿Para mí o para...? ¿Santiago trabajaba conmigo en el Ministerio de Hacienda? No, yo no le dije que hiciera esa pregunta. A ver, yo tuve la oportunidad de mirar el cómpas, ese se sacó hace un par de meses, creo que fue en noviembre del año pasado. Yo creo que una cosa que es muy meritoria del gobierno en esta dimensión es que le dio continuidad a dos personas que fueron realmente los arquitectos de lo que ha sido, lo que de nuevo yo digo con mucho orgullo, ha sido un manejo muy interesante y de puertas abiertas de la migración venezolana, que fueron Christian Kruger, que es el director de migración que estaba invitado a este panel, infortunadamente no pudo venir, y también Felipe Muñoz, que era el alto consejero para los temas migratorios y de Venezuela del gobierno Santos. El gobierno Duque, yo creo que de una manera muy inteligente, lo que hizo esta cosa funcionaba bien y le dio continuidad a esos dos funcionarios. Así que ese cómpas de alguna manera recoge lo que ha sido una política, no diría de gobierno, sino más bien de Estado, de tener, digamos, puertas abiertas, y así el presidente Duque también lo ha dicho, que tiene toda la intención de continuar, digamos, manteniendo las puertas abiertas para los venezolanos, pero con unas políticas en diferentes fases desde el punto de vista de atención prioritaria y también pensando en inclusión productiva en el medio y en el largo plazo. Así que me parece razonable, es lo que hay que hacer y es lo que se puede hacer dentro, digamos, de unas limitaciones desde el punto de vista de política fiscal y política pública. Bueno, ¿quiere decir alguna cosa para ya cerrar el panel? No, lo mío es, va a ser complicado, va a ser largo, no termina aquí, no termina el año que viene, va a durar años el esfuerzo que hay que hacer, pero me parece que se va por el buen camino, Colombia necesita un poco más de apoyo internacional haciendo esto, pero el gran desafío va a ser que los colombianos acompañen este proceso y no que la cuestión empiece a sentirse como una carga y se acabe el espacio político y la puerta se cierre, porque en ese momento se va a generar una crisis que va a ser mucho peor para los venezolanos y para los colombianos a largo plazo. Entonces, sigamos así, esa es mi propuesta. Nosotros, bueno, desde el punto de vista mío, solamente considero que cuando hay situaciones complejas y situaciones difíciles, emanan los mejores resultados y la innovación y la creatividad produce efectos positivos y solamente espero que de esta situación salga realmente un crecimiento real, como lo mostró Luis Fernando, a partir de temas de innovación y creatividad, que aquí ustedes tienen bastante y nosotros estamos abiertos a trabajar conjuntamente con ustedes para lograrlo. Son esas conexiones efectivas que hemos venido haciendo y que queremos consolidar. Y podemos sacar un punto muy importante para ver de qué manera apoyamos a toda esa comunidad que de una u otra manera quiere salir adelante. Entonces, es una invitación a que encontremos un producto encontremos algo en que podamos trabajar unidos. ¿Puedo hacer un comentario final? Sí, claro que sí. Una cosa que nos hablamos en el panel y aprovechando que está aquí el doctor Juan Carlos Iraburri, es el rol de los medios, muy importante, porque ustedes saben que hay un sesgo muy natural a reportar las noticias malas. Entonces, ¿qué tal venezolano atracó? ¿Qué tal venezolano robó? Esos son casos anecdóticos frente a lo que es una realidad, digamos, mucho más positiva, de una gran cantidad de historias de éxito, de integración a la sociedad colombiana que son difícilmente vendibles por los medios. Así que no es solamente el trabajo del gobierno, el trabajo de todos como los ciudadanos, sino también el rol que juegan los medios en dar una visión balanceada a lo que es un proceso migratorio que no es fácil. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas y vamos a continuar con Brigitte Batiste. No sé si ella ya está en el auditorio. Sí, estaba. Estaba ya atrás, por eso. Bueno. Gracias. 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 Gracias.